... Urbanismo ha lanzado hoy un ultimatum a la empresa Vías y Construcciones... ...para la conclusión de las obras de reforma... ...en la Escuela Normal de Magisterio. Una obra que es vital para el Distrito Sur... ...que depende de unos fondos europeos... ...y que nosotros entendemos que tenemos que dar una solución... ...lo más eficaz posible. El otro día me comentaba ahí que íbamos a hacer con el tema... ...después de la resolución del Consejo Consultivo... ...y yo creo que la vía más aconsejable... ...y que más sentido común aporta... ...es la que he puesto de manifiesto... ...ir a la resolución del contrato... ...y otorgarle a la empresa un mes y medio... ...para que subsane aquellas obras defectuosas... ...segur la dirección facultativa... ...o bien las que no ha ejecutado". Con esta decisión se desestima por el momento... ...llevar a juicio a la empresa... ...y se opta por una solución más diplomática... ...y sobre todo más eficaz. Irnos a los juzgados... ...supondría más tiempo, más deterioro... ...y una situación que yo creo que nadie puede sostener. Por otro lado, Salvador Fuentes ha aprovechado su comparecencia... ...para dar otra noticia... ...la Gerencia Municipal de Urbanismo... ...ya tiene a su nuevo gerente... ...será el arquitecto... ...Luis Valdelomar Escribano. Ahora mismo toda la ciudad tiene el foco puesto... ...en la Gerencia Municipal de Urbanismo... ...hay una necesidad urgente... ...y rabiosa diría yo... ...de que desbloqueemos una situación absolutamente insostenible... ...y creo que... ...la mejor propuesta... ...y yo asumo toda la responsabilidad... ...es buscar a alguien de la casa... ...comprometida... ...y digo... ...y quiero agradecer públicamente... ...la generosidad... ...y el esfuerzo de Luis. Un nuevo gerente que tiene en su primera tarea... ...resolver la insostenible situación de las licencias. ...y el crecimiento teniendo en cuenta... ...que es el... ...y el crecimiento teniendo en cuenta...